Y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, rindió su segundo informe de gobierno en el nuevo Aeropuerto Internacional de Palenque. Afirmó que ahora Chiapas es un mejor lugar para vivir. Al rendir su segundo informe de gobierno, Manuel Velasco Cuello destacó el impulso a la inversión en los últimos dos años en infraestructura carretera, hospitalaria, educativa, al campo y al combate a la pobreza. Además del impulso al turismo que ha permitido que más de 3 millones de personas hayan visitado a Chiapas en el 2014. Hace dos años comenzamos nuestra tarea de gobierno en la que definimos trabajar en cuatro ejes prioritarios. El eje del crecimiento, el eje del desarrollo, el eje del bienestar y el eje del medio ambiente. Ante unos 15 mil ciudadanos que cedieron cita en el Aeropuerto Internacional de Palenque, el mandatario chapaneco afirmó que es la hora de Chiapas, porque se responden a las demandas ancestrales. Y hoy en Chiapas se puede vivir, invertir y vacacionar. Es por el responsable y el ordenado que hemos hecho de las finanzas estatales. Ha dado como resultado que el día de hoy nuestros estados se encuentren mejores condiciones económicas para impulsar más proyectos de inversión. Incluso dijo que el aeropuerto de Palenque, donde rindió su informe de gobierno, constituye una puerta para la región selva, olvidada por muchos años y ahora podrá convertirse en un polo de desarrollo del estado y de la región sureste. Tan solo en el primer semestre de 2014 crecimos al 5.2% y en lo que va del año hemos crecido al 3.2% de acuerdo a los datos que ha publicado el INEGI. Pero también dijo, creció en actividades económicas secundarias con un 20.4% y esto se debió al plan estatal de infraestructura que tuvo un impacto en el sector de la construcción, detonando la movilidad económica en todas las regiones del estado. Invertimos cerca de mil millones de pesos en el fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas. Impulsamos 242 empresas a través de marcas chiapas que ya tienen presencia en el mercado nacional e internacional. Reportó desde Palenque, Gaspar Romero. ¡Gracias!